La distancia a 1300 metros Arrancan, la largada es mala para el caballo Gran Javi Tiene problemas y queda último, sin embargo ya se viene recuperando por dentro A la delantera Papita Junior, se viene Papita Junior a la punta Ataca Neuer por la parte exterior de la pista Igualmente en el Sonseta Terzi en la pelea En el cuarto lugar se recupera Gran Javi por la parte interior Seguidamente viene avanzando Papá Enio por el centro Luego está avanzando Wolverine por la parte interior Posteriormente viene avanzando Ninja Warrior De enseguida el Gran Carletto por la parte exterior de la pista Don Flaco corre en el penúltimo Vilos a 15 cuerpos en la última posición Neuer tomó la delantera, el caballo Neuer está dominando la carrera Mientras tanto insiste por el centro Nelson Seta Igualmente Gran Javi mejora por la parte exterior de la pista Luego trata de colarse por el lado interior Papita Junior Que está cediendo posiciones, está dominando la situación Neuer a la carga Gran Javi Cuando están girando la última curva E ingresan ya a la recta final El caballo Gran Javi toma la delantera sobre Neuer Cuando ingresan ya a la recta final Domina Gran Javi, vuelve Neuer a la pelea Por la parte interior Neuer otra vez en la punta Gran Javi Se quedó en el segundo Viene avanzando desde el tercero por la parte exterior de la pista Nelson Seta en plena recta final Y también cae Wolverine en los metros finales Pero está dominando Neuer, Neuer en la delantera Domina Neuer y este viene solo hacia la raya No puede perder Neuer, ganó Neuer número 9 En la raya, en el segundo el caballo Wolverine Para el tercero Gran Javi En el cuarto está entrando Nelson Seta En el quinto Don Flaco En el sexto Biblos En el séptimo lugar está llegando Patagenio En el octavo Pupita Junior En el noveno el Gran Carleto En el décimo Warrior El caballo Ninja Warrior Corriendo los 10 inscritos Los 10 inscritos participaron en esta prueba novena del programa Ahí tienen el tiempo 81-3 para mil 3 7-1 el remate 23-1, 48-1 y 74-2 La raya, en la raya, en la raya La raya, en la raya, en la raya, en la raya